Bienvenido a mi callejón Donde seguro te llega la muerte si no eres dieciochón Entre si quiere, salga si puede Te llore quien te llore a mi no me conmueve Desde el 99 Mejor corran por su vida que quedarse No les conviene pues la eating con la bala De Guatemala para el mundo Verdugo de los chavalas Miles de balas por tal la raza que representa Que sobrevive y que gane imprenta Será de balde que la pire Si a mi me he sido encomendada La misión de este mundo Desconectarte, criado en la calle Educado en la cárcel De naturaleza, asesino, yo nací para ser gánster Orgullosamente dieciochero Sin importar lo que digan Ningún vato culero Sin importar lo que digan Sin importar lo que digan Ningún vato culero Segurito de los chavalas Orgullosamente dieciochero Sin importar lo que diga ningún vato culero Seguro mis enemis morirán acribillados por mi mortero Eso es seguro, pues el verdugo de los putos chavalas Intenta rimar pero no pueden Quieren disparar pero no tienen las agallas suficientes Creo que no llegan a nueve Y si las ráfagas le llueven Y lo que decían en sus canciones no era cierto Están muerto y tu concierto canceló Porque la gente no llegó El asesino se escapó y aunque en el mismo infierno Dice Babilón que lo buscó Entonces pa' que tú te metes Que se andan al carete Aquí todo no vale verga Tú y tu puta historieta Quién sabe si eso es mentira Y al final todo es basura Vámonos para la calle Pa' ver cuánto ellos duran Vivos en mi barrio Donde se mueren los putos y los sicarios Esto se vive a diario Se ríe, se llora, se goza La vida local es las jainas Si todo el dinero los cuesta es la vida La muerte se llega y nadie se le espera No confío en la espera Solo es mi jefita Que siempre le reza al señor por mis huesos Cuando caigo preso Ni hablarles de eso Pero es parte de esto Vaya la atrocidad Con todos los homies Del 11 y del F Y aquí en la C Street Para todo la rola Que se ha esperado Es nuestro tema El dicho de nosotros Agarra la crema Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir Escándalo solo Tequila sunrise Con los ojos rojos Un día vamos a morir